Luego de la participación en WorldSkills International Sao Paulo, Brasil 2015, ocupar el puesto 17 entre 59 países y obtener 13 medallas a la excelencia, los mejores de las habilidades técnicas y tecnológicas para el trabajo en el país, competirán entre sí en WorldSkills Colombia. Acompaña a los aprendices de la entidad más querida por todos los colombianos en el certamen nacional del 13 al 16 de octubre en Corferias. La entrada es gratuita. Los ganadores de esta competencia representarán a Colombia en WorldSkills Américas México 2016 y WorldSkills International Abu Dhabi 2017. En el Sena tenemos la habilidad de transformar a Colombia. ¿Cuál es la tuya?